¿Me cuentas? Permite que las emociones salgan no las detengas y dime ¿Qué está pasando ahí, Emma? ¿Mixito? ¿Qué algo hice con mis manos? ¿Me gusta? ¿Me gusta mucho? ¿Qué mate? ¿Jump? ¿Jump? ve más profundo conéctate ahí ve profundo ve profundo ubícate en ese momento ubícate ahí y dime qué está pasando hay una discusión hay una discusión es un hombre o una mujer es un hombre o una mujer bien y están discutiendo si bien mi pueblo me duele esto si lo estás haciendo bien vas muy bien observa desde arriba que no te afecte y dime qué está pasando ahí como si él estuviera jaloneando él la está jaloneando bien y ella queda así no se defiende está muy espantada bien bien Emma ¿quién de esos dos eres tú? soy el hombre soy el hombre bien lo estás haciendo tengo mucha fuerza en las manos claro los hombres son fuertes y dime cómo sientes que te llamas ahí Raúl Raúl ¿en qué año estás ahí? a mil novecientos cincuenta y qué está pasando ahí la quiero matar la quiero matar y esa mujer ¿qué es de ti? es mi esposa es mi esposa bien ¿la matas Raúl? sí ¿la mataste con tus manos? no ¿con qué? con un cuchillo con un cuchillo tienes mucha fuerza en las manos sí su sangre está caliente es como si la destripa como si la destripara ¿tienes hijos Raúl? no no pero hay un río cerca de la casa ¿hay un río cerca de la casa? ¿de qué nacionalidad eres Raúl? no 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 ¿Cómo fue mencionándolo? Bien, está bien. ¿Y qué hay en ese río cerca de la casa? ¿Qué haces ahí? Pesco. Pesco. ¿Y qué sucede con tu esposa? La voy a aventar. La voy a aventar al río. ¿Y no sientes remordimiento? No, se lo merece. Se lo merece. ¿Y por qué se lo merece? Era mala persona. Se fue con otra. Se fue con otra. Observa los ojos de tu esposa, Raúl. Y dime si están presentes en la vida actual de Emma. ¿Y de Clemencia? ¿Y de Clemencia? Dime, ¿sus ojos están presentes en la vida actual de Emma? Sí. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi papá. Mi papá. Mi mamá. Mi mamá. Bien. Ahora congela esa imagen, Emma. Congela esa imagen ahí. Congélala. Que todo se detenga. Y haz un puente a la vida actual. y dime de qué te das cuenta. Es la misma que quiero matar. Es la misma que quiero matar. Ahora entiendes muchas cosas, ¿cierto? Sí. ¿Le quieres pedir perdón a mamá, Emma? Sí. Hazlo. Desde el fondo de tu corazón. Con todo tu sentir. Con toda la fuerza del amor. Sí. 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 No, 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 no. Ahora descongela esa imagen y regresa ahí. ¿Dónde eres Raúl? Raúl y qué pescas. ¿Con eso te alimentas? Los vendo. Los vendo. Adelántate un poco en esa vida Raúl y dime qué sucede. Estoy solo. Estoy solo. ¿Y cuántos años tienes ahí? 54. 54. ¿Te volviste a casar? No. ¿Te descubrieron el asesinato? No. ¿Encontraron su cuerpo? No. ¿La sigues odiando igual? ¿La sigues odiando igual? ¿Sólo importa mi trabajo? Solo me importa mi trabajo. Bien. ¿Sientes algún remordimiento de lo que pasó? ¿Te arrepientes? No. ¿Y no tienes hijos? No. No. Pero. Creo que ella estaba esperando un bebé. Creo que ella estaba esperando un bebé. No era mío. No era mío. Raúl, adelántate un poco más en esa vida. No. Y dime. ¿Qué está pasando ahí? Me gusta estar solo. Me gusta estar solo. Voy en las noches a pescar. Voy en las noches a pescar. Pero voy a verla. Y voy a verla a ella. Ella sigue. Ella sigue ahí. ¿Y para qué la vas a ver? Si la odiabas tanto. Por compañía. Por compañía. ¿Platicas con ella en el río? No. Solo estoy allí. Solo estoy allí. ¿Su cuerpo se lo llevó la corriente? ¿O lo enterraste? No. ¿Cómo comida para los peces? ¿Cómo se lo descuarticé? Como la descuarticé y fue comida para los peces. ¿Qué piensas de estar solo ahora? ¿Qué piensas de estar? Me siento bien. Me siento bien. No tengo estorbos. No tengo estorbos. adelántate un poco en esa vida Raúl y cuéntame ¿qué está pasando ahí? ya no pesco ya no pesco ya no hay peces ¿cuántos años tienes ahí? 60 años y dime Raúl ¿ahora de qué vives? vendo leña vendo leña ¿y sigue solo? sí pero estoy enferma estoy enferma ¿me quieres contar algo más de ahí? no y no te arrepientes de lo que hiciste a tu esposa no ¿sigues pensando que se lo merecía? bien, adelántate un poco más en esa vida y dime ¿cuántos años tienes ahora? 80 80 años bien ¿y tu salud cómo es? no puedo caminar tampoco respiro muy bien tampoco respiro muy bien me regalan comida ¿cómo? me regalan comida me regalan comida así es como sobrevives con un perro y con un perro ¿sigues viviendo ahí junto al río? sí pero ya es molesto ¿y por qué es molesto? hay mucho mosco ¿hay mucho mosco? ¿sigues viviendo aquí? ¿y por qué es molesto? ¿cómo? no me gusta el río ¿y hace mucho frío ahí? hay ruido hay ruido ¿y qué ruido es? ¿el que hace el río? sí es que como ya estás viejito ya te empiezan a molestar más las cosas ¿y sigues yendo al río por compañía? el perro es mi compañía ¿me quieres platicar algo más de él? ¿sigues siendo fuerte o ya no? ya no puedo caminar ya no puedo caminar ¿te llevan la comida a la casa? una vecina me lleva una vecina me lleva algo ya no siempre ¿no siempre? ¿y cuando no te llevan a comer? tomo agua tomo agua tomo agua adelante Raúl a la hora de que muere tu cuerpo ¿por qué tienes miedo? ¿por qué tienes miedo? me estoy quemando me estoy quemando ¿y cómo es eso? se prendió la casa ¿se prendió la casa? nadie me ayudó ¿cómo? nadie me ayudó es que vivías muy lejos Raúl ¿se quema tu cuerpo ahí? yo ya no puedo caminar el perro se fue el perro se fue y tu coraje ¿y por qué sientes coraje Raúl? nadie me ayudó porque nadie nadie me ayudó bien ¿mueres ahí? ¿tardas a morir? sí como si agonizara mi cuerpo mucho mucho nada más como que no puedo respirar el humo ¿te tardaste mucho tiempo agonizando? sí mucho ¿y el humo no te deja respirar? no bien bien y dime ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? no lo estoy arrastrando me caí gracias a mí no puedo respirar no puedo caminar no me puedo mover a ninguna parte me siento la corona ¿hay mucho fuego? sí es una casera de ¿de madera? no como de palma como de palma aprendí rápido ya no pude salir siento como si me arrastraran ya voy a pasar otra la mitad y me quedé y me quedé ahí y dime Raúl ¿vas a la luz? no hay una luz verde es muy normal hay una luz verde amarilla pero no no quiero ir ¿y por qué no quieres ir? ¿para qué? ¿se ha ido a un paso? pero esas luces están ahí como llamando ¿y esas luces que te están llamando y tú no no quieres ir? no pero si tu casa ya sé que no Raúl no importa no no quiero yo quiero seguir Emma congela esa imagen detén todo ahí y observa y ubica un puente hacia esta vida actual y dime y dime ¿de qué te das cuenta? ¿de qué no quiero caminar? ¿de qué no quiero ir al futuro? ¿de qué no quiero ir al futuro? ¿de qué no quiero ir al futuro? ahora te quieres comunicar con Raúl y convencerlo de que se vaya la luz para que puedas seguir hacia adelante en esta vida actual si habla con su esencia que es la tuya y desde tu corazón con todo el amor y dime y dime ¿qué pasa ahí? ¿qué duele la cabeza? es parte de la resistencia duele mucho la cabeza del lado izquierdo bien voy a jalar voy a jalar esa energía hacia tu garganta para que se exprese vamos a ver qué es o quién es ya está hermano hace mucho tiempo que estás con Emma ¿sí? ¿y puedo saber quién eres? ¿cuál es tu nombre? su pasado ¿me repites? su pasado su pasado ¿y si eres su pasado que estás haciendo en el presente? ¿qué pasa? estoy acompañando la estoy acompañando ¿le estás generando alguna enfermedad? comodidad comodidad ¿y cómo así? no entiendo eso es cómodo que ella está conmigo ¿tú eres quien no la deja avanzar? sí es una relación en eso tal vez tengas un poquito de razón no mucha pero sí un poquito y es verdad que el pasado es parte de ella ¿me quisieras decir algo más para yo aprender también? ella me buscó ¿no? ajá ¿y cómo así? cuéntame ella tenía mucho miedo ella tenía mucho miedo sí para quitarse el miedo buscó en su pasado para estar en el pasado y no tener miedo ¿no se fue? ajá porque también hablándose con su pasado es mejor porque no está solo ajá ¿cierto? y entonces viva en su pasado eternamente sin avanzar sí no lo necesito bien así como ella buscó en su pasado y quiso traer para que la acompañaras también puede agradecer por el tiempo que la acompañaste y despedirse de ti ¿cierto? ¿no? ¿y yo me buscó? ajá cierto no sé si tienes razón ahora déjame un momento con Emma Emita ¿qué opinas de lo que está diciendo tu pasado ¿no? no yo ya quiero unir ¿verdad? ¿por qué sufren mucho? en la pie de esta de su Pensando y viviendo Con los bolsas Tomar un esfuerzo Ya no quiero El pasado pasado es Cierto Ahora quieres agradecerle a tu pasado El tiempo que te acompañó Si Agradece Quien me va a pasar Te verás es conmigo Todo mi corazón Te vayas a comer Esos ya es no amantes Porque te dejé frío Y todo mi corazón Gracias por todo Gracias Pasado ¿Te quedas en el pasado ahora? Ahora libera a Emma Y permite que siga avanzando Porque tú estarás siempre presente en su vida Porque eres parte de ella Ahora solamente permítele avanzar Ya está Emma Hay algo negro Pregúntale quién es Está pesado Está aquí Pregúntale quién es Está en mi hombro Derecho Ajá ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh Dios Esto no sé qué serías ¿Te contesta algo? Es como El odio tal vez Sí, se está lijando Ya Emita ¿Quieres perdonar a papá? Sí Perdónale entonces Fue aprendizaje solamente Padre Padre Siempre te necesité Siempre tuve miedo Siempre me espantabas No te necesito Perdóname Por no entenderte Y te perdono Te perdono con todo mi ser Y ahora dime si eso oscuro que estaba en tu hombro sigue ahí No, hay cruz Es una luz ya blanca ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de la diferencia de lo que hace el amor? ¿Te das cuenta? Esa es la magia del amor Llénate de ese amor Llénate de ese amor Todo tu cuerpo Y mientras te estás llenando de ese amor Y de la magia del perdón Regresa Ahí donde está Raúl Y déjame un momento con él Raúl ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Bien ¿Y qué puede tener de bonito y de interesante la oscuridad? Es mi hogar Bueno, está bien Si tú lo consideras tu hogar, está bien Por lo menos quieres asomarte con más la luz Y decidir Por lo menos conoces Si no te gusta, te regresas a la oscuridad ¿Cuánto tiempo? Solamente un momento Nada más sube un momento Y si te gusta, ya decides Está bien Bien, ahora sube la luz Y dime ¿Qué opinas de la luz? Me lastima Es que estabas muy acostumbrado a la oscuridad Ahí en la luz está mi maestro Jesús Ahí viene Sí, ahí viene ¿Quieres darle la mano? Él es mi amigo Y seguramente el tuyo también Si pierde, se lo dice yo No lo encuentro Decides estar en la luz Y te regresas a la oscuridad La luz Bien Ahora dile a mi maestro Jesús A mi amigo Que si quieres Y dime ¿Qué sucede? Si estás es como veroso Verón Y es bonito Ahora que estás en la luz ¿Quieres pedir autorización Para retirar de la vida actual de Emma Todo ese odio? Sí Retíralo porque ese no es de ella Ese es tuyo Llévatelo y ahora que estás en la luz Lo puedes transformar en cosas lindas Bien Gracias Raúl Ahora que estás en esa dimensión de luz Y que ya retiraste todo ese rencor ¿Quieres darle algún mensaje a Emma? ¿Para esta vida actual? Sí Bien ¿Y cuál es? Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué No te aflijas No te aflijas Las cosas no son lo que parecen Las cosas no son lo que parecen Siempre habrá algún sentido No te aflijas No tienes porqué preocuparte No tienes porqué preocuparte Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Ya está hecho Ya está hecho Sí Bien Raúl Me despido de ti Sigue tu proceso ahí en la luz Gracias Bonita Despídete de Raúl Y dale las gracias por el mensaje Gracias por ti Ya después de una edad Te dijo en la luz Adiós Ahora en mitad de otro momento Viaja muy profundo Viaja profundo Profundo Y encuentra ese momento Ese lugar Donde se origina Ese odio a papá Permite que tu espíritu te lleve Que tu mente no consciente Te muestre Uno Dos Tres Ya estás ahí Y trainers Más Nada No hay un niño de 7 años está cuidando con un becerro son muy pobres es muy pobre su papá lo dejó cuidando ese becerro su papá lo dejó cuidando ese becerro ¿está chico o grande? ¿el becerro? es chico es un becerro chiquito a él no le gusta eso él quiere ir a jugar él quiere ir a jugar y su papá siempre lo pone a trabajar ¿y cómo sientes que te llamas ahí? no tengo nombre ¿y entonces cómo te llaman? niño 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 ¿y tu mamá? no tengo nombre ¿y tu papá no te ha puesto un nombre? no, él nada más está con las mujeres ¿él solo está con mujeres? le gusta tomar divertirse le gusta tomar y divertirse ¿tu salud es buena niña? no importa no importa nada no importa solo tengo que cuidarlo ¿sólo tienes que cuidar ese becerro? sí ¿y cómo te alimentas? de lo que trabajo ¿y tu papá es tu papá o solo te recogió? no él dice que es mi papá él dice que es mi papá él dice que es mi papá pero no hay me quedo oscura siempre me da miedo me quedo oscura así siempre me da miedo ¿y no hay una vela ahí? no ¿y dónde duermes niño? en el piso ¿y no tienes amiguitos o hermanos? no todos me pegan todos me pegan adelante adelante un poco niño en esa vida y dime qué está pasando me gusta robar robo comida robo comida ¿y cuántos años tienes ahí? tengo 15 15 años ya uso zapatos ¿cómo? no usaba zapatos ¿y ahora ya usas zapatos? ¿te los robaste? ¿y papá qué opina de que robes? no le importa ¿no le importa? pero ya no vivo con él ¿y ahora dónde vives? no tengo casa no tengo casa ¿y qué años hay? ¿y qué años hay? no lo tenemos ¿y qué años hay? no lo tenemos ¿y qué años hay? cuarenta y siete bien ahora el niño adelántate en esa vida y dime que está pasando ahí me dispararon me dispararon moriste ahí niño no morí y por qué te dispararon por robar y ahora qué nombre te pusiste sigo sin nombre pero tengo apodo ¿y cómo te apodan? el güero el güero güero, ¿y en qué parte te dispararon? cerca del corazón cerca del corazón ¿y cómo te salvaste de una herida tan grave? por milagro por milagro eso es cierto ahora adelántate un poco más en esa vida y dime qué está pasando ahí ¿cuántos años tienes? tengo 28 años tengo 28 años ¿y ya te casaste abuelo? no ¿y tu papá qué ha sabido de él? no sé nada ni te interesa saber me imagino estoy 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 como en una cárcel estoy en una cárcel ¿y de qué se te acusa? de robar de robar y mentir y mentir ¿y qué me cortaron la lengua? ¿te cortaron la lengua? ¿por mentir? sí ¿y quién te la cortó, güero? unos muchachos unos muchachos ¿y sigues en la cárcel? sí por lo menos ahí no te falta alimento no y me porto bien y me porto bien güero adelántate en esa vida un poco y dime ahora cuántos años tienes ya soy un viejito ya soy un viejito ¿y dónde estás ahora? soy zapatero ¿soy zapatero? ¿ya no estás en la cárcel? no ya no me dicen y ahora cómo te dicen el mudo ¿y tu salud cómo es ahí? bien pues es mala pero tú no me quedo bien ¿y te casaste? no bien adelante tenés a vida y yo te voy a seguir diciendo bueno, por qué modo no me gusta adelante tenés a vida bueno pídeme ahora qué está pasando ahí he traído cocin las mandíbulas me pusieron algo no sé qué es no, no respiro pero no puedo abrir boca siento mucha presión no creo que es eso no sé si no no sé si no experimento conmigo me duele y para qué hacen ese experimento, güero porque yo estoy estoy viejo me duele mucho me clavaron algo te clavaron algo en las mandíbulas ¿y quiénes hacen ese experimento contigo? no sé quién es no sé si no tengo fuerza siento mi cuerpo que no es mi cuerpo me siento mutilado me siento como no sé qué tengo boca bien Emma observa desde arriba y dime qué le hicieron a Güero yo tengo un campo de concentración ¿y qué está sucediendo con él? estoy experimentando con él le clavaron una placa le clavaron una placa en la mandíbula en las dos arriba y lo están sometiendo a altas temperaturas y no puede decir y no puede decir nada Güero ¿reconoces a algunos de los hombres que te está haciendo eso? no bien dime si ahí mueres no pero es insoportable pero es insoportable adelante un poco en esa vida y dime ¿dónde estás ahí? ¿dónde estás ahí? no no me encuentro Estoy, pero no tengo cuerpo Yo sé que ahí estoy Yo sé que ahí estoy, pero no tengo cuerpo Se me está intoniendo el brazo Y siento algo Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Me colgaron Me colgaron ¿De dónde te colgaron? Me colgaron del cuello Me colgaron del cuello y de las manos ¿Así moriste? Es que yo no estoy muerto Yo sigo ahí No estoy colgando ¿Sigues con vida aunque estés colgado? No No Ahí estoy Ahí estoy Pero Pero ya no estás en ese cuerpo No, yo estoy abajo Y desde ahí abajo ves el cuerpo colgado Sí ¿Cuántos años tienen ahí en ese cuerpo ahora? 70 70 años ¿Vas a la luz? Es que ahí está en el cuerpo Pero ese cuerpo ya no servía Ya estaba muy maltratado Estuvieron haciendo experimentos con él Y cuando eras joven le quitaron la lengua Ese es un traje muy maltratado Allí en la luz puedes estar a gusto, feliz y en paz Ya no vas a saber de experimentos Ni de sufrimiento tampoco ¿Quieres ir a la luz? Sí Bien, sube a la luz Voltea hacia allá arriba Ahí está una luz ¿La ves? Ahí está Bien Sube hacia esa luz bueno Ya estás ahí Sí Bien Ahora que estás en la luz Dime qué se siente estar ahí Tranquilidad Tranquilidad Paz Y dime ahora que te encuentras en esa tranquilidad Y en esa paz ¿Quieres darle un mensaje a Emma en esta vida actual? Sí ¿Y cuál es ese mensaje? Que no busque lo perfecto Que no busque lo perfecto Porque todo es perfecto Porque todo es perfecto Y el mensaje que le atanja a la luz Que no busque Desde que Sidco Hasta la que ¿Paz Tens Que nada Med Que ¿Le quieres decir algo más, Güero? No Bien Bueno, entonces me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo te acompañe siempre Mimita ¿Quieres agradecerle a Güero y despedirte de él? Gracias, Güero Te agradezco todo Me despido Gracias por ti Y ahora, Emma Visualiza desde arriba tu vida Esta vida actual Revisa y dime ¿Qué tienes que aprender? De todo esto que viviste hoy Perdonarme y perdón Bien ¿Estás dispuesta? Sí Entonces hazlo Desde tu honestidad Con todo el amor Y suelta Me duele la cabeza Ajá Entra en el centro de mi corazón El perdón completo y absolutamente Y perdón Y perdón Completo y absolutamente A todas las personas Que pensé que me habían dañado Lo siento mucho Los amo Y gracias por todo Y ahorita voy a poner una luz del universo En tu cuerpo Revisa si se ilumina O hay alguna sombra en él Hay como una canoa oscura La quieres envolver en luz Sí Bien Envólvala en luz Y ponle mucho amor ahí Ya brilla mucho Ahora elévala Haz que se eleve Y suba, suba, suba Hasta que desaparezca Con mucho amor El amor es el que salva El que nos sana El que nos da vida Y transfórmala en miles, miles de lucecitas ¿Ya está? Ahora revisa nuevamente tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y dime si está todo bien O hay alguna sombra Excelente Ahora estás lista para regresar Sí Bien Vamos a verificar que tus chakras estén balanceados Balanceamos Balanceamos Llenamos de luz blanca Y cubrimos Balanceamos Llenamos de luz Y cubrimos Y cubrimos con luz En la garganta tenemos otro Balanceamos Llenamos de luz Y cubrimos Balanceamos Llenamos de luz Y cubrimos Balanceamos Llenamos de luz Y cubrimos Y cubrimos A la altura de los genitales Ema Tenemos otro Balancea Llena de luz Y cubrimos Ya está Listo Bien Ahora voy a contar del uno al cinco Irás haciendo pequeños movimientos Con tus pies Y tus manos Cuando llegue el cinco Tocaré tu frente Conforme vayan pasando los días Te sentirás cada vez mejor Cada vez mejor Con los mensajes que dejaron Tus ancestros En tu corazón Tus esencias anteriores Cuárdalas en tu corazón Porque la vida es perfecta Cuando veas a papá Sentirás mucha compasión Con pasión Amor Sabiendo que la vida es perfecta Y que todo es aprendizaje Cuando veas a mamá La verás con mucho amor Sabiendo que ese ciclo está cerrado Y ahora se abre un mundo Y ahora se abre un mundo de posibilidades Ante ti Una oportunidad más De hacer las cosas diferentes Uno Estamos regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Dos Seguimos regresando Y te sientes muy ligera Feliz Renovada Llena de paz Llena de luz Conociendo lo que es la magia del perdón Y seguimos regresando Tres Seguimos regresando Más tranquila Muy ligera Seguimos regresando Seguimos regresando Cuatro Muy ligerita Sintiéndote feliz Renovada Positiva Alegra Entusiasta Amorosa Contigo Y con los demás Cinco Despierta Ese es tuyo ¿Y qué sensación tienes, Emma? Siento los pies fríos Muy frío Bueno, está siendo un poquito de frío Me siento todo entumido ¿Cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? Siento como tres horas Tal vez por eso está tu cuerpo entumido No, no llevas tanto Llevas apenas una ¿Y qué recuerdas? ¿Recuerdas? No, no Figuras de hombres Las personas que importan ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Vale? ¿Cómo así? O sea Hombres 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 que estaban conmigo ¿Y qué recuerdas de Raúl? Posísimo, ¿no? Ay, él está así Aprensado conmigo Y yo con él ¿Y qué recuerdas de Raúl? ¿Qué mató? ¿Qué mató? Y que lloró Así es ¿Y qué recuerdas de El Güero? Te robaba Robaba ¿Y recuerdas el mensaje tan bonito que te dio? Que la vida es perfecta Así es Ahora la vida se ve de diferente ángulo, ¿cierto? Sí Y desde hoy Todo será diferente ¿Ok? Para tu bienestar Para tu beneficio En perfecto amor, equilibrio y armonía ¿Te sientes bien? Siento todo un poquito de dolor aquí Mi cabeza Pero sí me siento bien Estuvo intenso, ¿no? Siento el dolor aquí ¿Te quitaste un costalote de encima? Un pesote Sí Bien En mitad quisieras compartir Esta experiencia en internet Que la pudieran ver más personas Sí Pero podría ser Sin nunca Me quitamos tu cara Por favor ¿Y qué fecha es hoy? 19 de octubre de 2014 ¿Y estamos en? Domingo ¿Y en qué ciudad? Distrito Federal Está muy bien Está muy bien